Iluminación, graderías numeradas, camerinos, mejora en la cancha multiusos al costado del estadio, colocación de pintura en paredes internas y externas, instalación de barandas y rampas de acceso en cumplimiento con la ley 7600, fueron las obras que se hicieron en el estadio Fortunato Atencio en Golfito. Un trabajo de 561 millones de colones, 504 millones aportados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y 57 millones por la Municipalidad de Golfito. Esta es una muestra de cómo el trabajo articulado y en equipo, lo único que tiene como resultado son resultados positivos. Agradecerle a la Municipalidad de Golfito, al alcalde. De verdad que para nosotros como gobierno local es un enorme placer estar hoy recibiendo ya las obras del estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso, en razón de que este estadio representa para todos los golfiteños, es un ícono, es parte de nuestra historia, perdón, en razón de que fue el primer estadio a nivel centroamericano que tuvo iluminación. De verdad que para nosotros es un enorme placer y nos sentimos muy contentos como golfiteños. Se espera sacarle mucho provecho a este reducto deportivo, que es uno de los históricos en el deporte de nuestro país.